Sol, solecito, calientame un poquito Como lo veis Estamos a día 10 11 13 13 de octubre Y está metiendo un calor Que flipáis Es la subida Esa que anunciaba en la tele De que venía como No sé, un día, dos o cuantos Fuerte, pues está haciendo, hombre, no es verano No es como verano, pero Apretando, me voy mirando las pulsaciones Y van subiendo Sí, sí Para lo mismo Bueno, bien, 146 A lo mejor un fallo de pulso en muñeca Pero estaba a 150 y algo y digo Joder, si voy flojo por la calor Y las pulsaciones Se pasan de 150 Que no es normal Yendo flojo Bueno Ahora vamos a una parte ya un poco más Más tapada Que ya aflojaremos un poco el calor Son las tres y pico del mediodía Entonces es el momento que aprieta un poco Fuertecillo Fuertecillo No sé, aquí ya El aire es un poquillo más fresco Y bueno Todo mejora No esperaba yo que en octubre Iba a pasar calor No lo esperaba Menos mal que yo siempre Siempre tiro a frío que a calor Siempre tiro a A ir lo más fresco posible Porque he metido muchas caladas ya Con el tiempo Con los años Desde unos cuantos años corriendo Pues ya he metido muchos fallos No fallo garrafales Pero fallo de venir con maga corta A días así Y no puedes correr No puedes porque el calor que generas No lo eliminas Y entonces te baja mucho el rendimiento Si ya sin tirantes Medio puedes Bueno, para el que le interese saberlo He puesto que era en angular Entonces hace huevo O sea, hace huevo Tanto al cuerpo Puede hacer un poco de huevo Como El paisaje O sea, hace huevo Es el máximo angular Que tiene la cámara Es un 16 milímetros Me parece que equivale Ojo de PC Más o menos Lo he puesto así Porque al no llevar el palo Que siempre llevaba Pues bueno Para que se vea el cuerpo Más o menos Se vea el cuerpo Se vean las piernas Un poco más Porque a veces Por no deformar la imagen Y dejarla alinear bien Bien, digamos Con las proporciones correctas Pues se ve poco Entonces solo se me ve este trocito Y digo Ah, pues pone un gran angular Ahora deformará la imagen Pero Pero ve más trozo Vamos para y para arriba Vale Estoy pendiente de que me llamen Bueno, manden un whatsapp Para saber si puedo alargar más o no O sea que Voy haciendo Pero Llegará un momento Que tendré que ver Si me doy la vuelta O sigo Y si no me han dicho nada Tendré que darme la vuelta Porque Porque si no me confirman Que puedo atrasar El volver a casa Pues tendré que volver antes Otro día estuve en el castillo de Centellas Estuve en la base Corriendo Estuve en la base Bueno, de hecho Me pasé 3 kilómetros para adelante O algo así Sin subirlo Y otro día anterior Estuve ya con la familia Estuve allí en la parte del castillo Tranquilamente Grabé un poquito con el móvil No con la cámara No me acordé Cago en la hostia Tenían el coche Y Y grabé Pues eso 4 tomas Está muy majo el castillo ese Está prohibido entrar En ciertas partes En ciertas partes permitidas Y ciertas partes prohibidas Pero está muy majo El castillo de Centellas Ya digo Y no me meto cuando corro Porque entretiene mucho Porque hay como Varios caminos alternativos Va haciendo zigzag y tal Y subir Que no es mucho No está muy alto Está Siento ya algo positivo No creo que haya mucho De subida Y Y bueno Lo que es que es entretenido Porque como no te lo conocéis bien Pues dice Hostia, era por aquí No, espera Que vuelvo por aquí Entonces entretiene mucho Y prefiero ese rato Que voy a entretener Ahí buscando el recorrido Prefiero cogerme carretera Que es lo que hice el otro día El martes Carretera y mante para abajo Que luego tiene subida tendida Y hacer más kilómetros Al final Prácticamente el desnivel Lo saco igual Porque en vez de subir Yo que sé En medio kilómetro Subir 100 positivos Pues hago 3 kilómetros más Y hago los 100 positivos Igual ¿Vale? Bueno, es verdad que es diferente ¿No? Pero bueno A mí me gusta más Estaban, ahora no se ven Estaban los cuervos Algún cuervo Jugando por ahí Que es lo que hacen Que se tiran Y luego Para abajo Bueno, pues tengo ¿Cómo se ve esto Con grado angular? Si puedo Se verá muy lejos A ver si veo Barcelona Mira El pirulí de Barcelona A ver Porque ni mi vista La veis Tiene que hacer así Está por ahí Más o menos ¿Vale? Pero claro Ya se ve lejos Imagínate con el grado angular Se ve pequeñísimo No sé si lo llegaréis a ver En el móvil Probablemente no Tendréis que verlo En un PC Con pantalla grande Bueno, pues Tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál queréis que os dé Primero? Venga, la buena Que no tengo que Volver ya A casa La mala Que eso me obliga A correr más Que eso me obliga A correr más ¿Eh? Imaginaos Lo tontos que estamos Los corredores Que te dicen No puedes tardar más No tienes ya Que venir Te lo dicen Y tú te alegras No deberíamos alegrarnos Deberíamos decir Cago en la hostia O sea Cago en la hostia Que tengo que correr más O sea Lo que te tiene que alegrar Es Vente para casa ya Y plega ya Eso es lo que te tiene que alegrar Pero como somos Estamos al revés Tenemos la cabeza al revés Pues para nosotros Tenemos como Qué bien Puedo hacer 10 kilómetros más Qué alegría Qué alegría Y estamos chalados Bueno Pues nada Haré un poquillo más Mira Llevo 7-8 kilómetros 7,9 8 kilómetros Y yo 16 Pues haremos 25 Algo así Vale Para ir bien Para mañana Ir bien Optimista No ir muy cansado Tranquilete Mañana No sé si entre A las 10 o a las 11 Tengo un jaleo de horas Entonces no sé si tengo que salir A las 10 o a las 11 Espero que sea a las 10 Porque a las 11 Con las calores estas Me va a matar Espero poder salir a las 10 No llegue a casa Lo hiró A ver a qué hora puedo salir Bueno Pues chino chano Ahora estamos yendo Al Clashkar Más se ve Ahí lo tenéis Lo que pasa es que este camino No es el directo El directo está por abajo Y este hace como mucho Serpenteo Y alarga bastante Y tú lo ves cerca Pero tienes que hacer Un quiebro muy grande Como dos Curvas grandes Y Entretiene Pero bueno Aquí ya va habiendo Algunos trocitos de sombra Ya va pasando un poco la tarde El sol Se va metiendo ¿Veis? Está un poco ahí detrás Depende de la cara que nos pongamos Pues bueno Podremos ir un poco más frescos ¿O no? Venga Esta toma era para explicar Ya sabéis que Que tengo el canal de Twitch Un poco medio abandonado Pero Es que estoy buscando música Y llevo ya Dos semanas buscando música Y Para que os hagáis una idea Tengo Que visualizar Así un poco Escuchar Como 600 temas O más Como 800 temas Para ver Y sacar 100 temas Que me gusten Para luego subirlos a Ponerlo en los directos de Twitch De Pichar De J Máxima Así que Imaginaos el faenón Que tengo De que a ratos Hoy estaba haciendo pesas Por Iberi La sesión En Strava Y iba Entrenando y en los descansos Pasando canciones Mirando Y bueno He sacado 4 o 5 temas Que me han gustado Bueno Pues así vamos acumulando Llevo días buscando temas Acumulando Digamos Apartando Extrayendo Los que me gustan Que están Razonablemente bien Para luego pincharlos Con los CDJ 1000 De Pioneer Ahí en el En el Twitch Y por eso Veréis que Los que estáis en Twitch Veréis que diría Este hombre no No sigue pinchando ¿No? Porque estoy Preparando música Cuando tenga estos Que estos son De un estilo Progresivo Para ser exactos Progresivo Tecno-progresivo Algo así Es difícil Encasillar un tema Es difícil Esto es tal Esto es cual Es más complicado Pero bueno Tipo progresivo Que es música electrónica Y más o menos Tranquileta O sea Moderna Pero tranquila a la vez No es muy estresante Y de eso Cuando tenga unos 100 temas Que debo tener unos 60 Cuando tenga unos 100 Depende El rato que me ponga yo Ahí a escuchar música Pues avanzaré Yo quería Digo hostia Si me puedo ir a pinchar Pero es que Tengo que buscar O sacar menos temas Y conformarme Con montar Un par de grabaciones Con 30 o 40 temas En cada CD Y con eso pinchar O ya Para hacerlo un poco bien Pues para Tengo unos 50 temas Para poner Dos CDs Cada uno con 50 temas Y jugar con eso Y tener Con 100 temas Ya me da Para pinchar 3 veces O 4 Por lo menos 3 o 4 sesiones Porque aunque Alguno lo pueda repetir Ya te da Para bastante variedad Cada tema Dura 6 o 7 minutos Yo los Los pongo Más o menos Unos 3 minutos Cada tema Algo así No me gusta alargar Los temas No me gusta No me gusta ponerlo al principio Y dejarlo casi hasta el final No No me gusta Pasarlo un minuto y medio Un minuto y medio O algo así Desde la arrancada Le metes unos Dos minutos y medio Tres Dos minutos y medio Y ya estoy metiendo el otro No me gusta Eh Enfondar Ahí un tema Muchos minutos No me gusta Tres cabos Me duran menos Pero es más vivo El cambio El La sesión es más viva No te cansa Porque enseguida tienes otro tema Si no te gusta Enseguida tienes otro ¿Vale? Y ya está Y cuando acabe con eso Estoy preparando también Para sesiones de tecno puro Y claro Tecno todavía es más complicado Encontrarlo Todavía es más difícil Y eso Pues bueno Tendré que hacer Dos CDs de 30 Ahí está 60 temas Algo así Porque Debes sacar 100 temas Necesita Mil Escuchar Mil canciones Aunque no las escuches enteras Pero tienes que meterle Pierdes Aunque sea un minuto Prácticamente Un minuto en cada tema De los 6 o 7 que duran En pillarle los puntos La arrancada El primero Digamos La apertura Luego en la constancia Y luego el acabar El acabar Me da un poco más igual Porque Yo el acabar Ya me lo he cambiado El tema No llega a salir Bueno Pues esto es Lo que hay por aquí Piedra Pedercita Vale Dejamos el castillo No lo he grabado Porque ya lo he grabado Muchas veces El cascar Vale Que es muy sencillo Tampoco tiene nada especial Vale Y os voy a explicar Un poquito El proceso No os puedo explicar Ningún truco Porque para esto No hay truco No puedo decir Para esto hay un truco Pues no No hay un truco Hay un método Hay un método Pero no es un truco Vale Aquí una parte Muy castigada De piedra Que no es esta No es esta Sino que ahora Un poco más arriba Aquí Aquí lo veréis Aquí está Aquí empieza Y hay poco En realidad No llega ni a un kilómetro Lo que hay de piedra Luego hay alternativos Hay Bueno Alterna Pues ratos Que hay Ratos que no Pero bueno Esta como es una zona Que hace un poco de bajada Es como todo así Porque Es como Todo piedra Que no hay tierra No hay tierra ¿Me entendéis? Es piedra Falta ahora Subir un poco más para arriba Ahí está un poco más fea Todavía Esta está como un poco más sencilla Aquí se aprecia Pero bueno La idea es un poco esto Es piedra ¿Vale? Piedra tal ¿Vale? No hay mucho problema Por colocar el pie Por torcerse el pie Si vas con cuidado No hay mucho problema Pero ¿Dónde vamos? Vamos con la historia De este tramo Y de El método Para no Machacarse Y lesionarse Porque al final Es lesionador Este tramo Es lesionador Lo sé yo Porque lo hago ¿Vale? Entonces Para Evitar Tramos Pues ya digo Que tú por ejemplo Llevas ya Pues imaginaos Yo aquí llevo 30 kilómetros Cuando hago tirada 30 o 28 kilómetros Y ya las piernas Están tocadas Y todavía me falta Llegar hasta la media ¿No? Hasta abajo Donde tengo el coche Entonces ¿Qué pasa? Que intentas ir un poco Rapidillo Porque es bajada Y te ayuda Y dices Pues vamos rapidillo Pero ¿Qué ocurre? Que esto Pisar Con el pie Todo el rato En estas piedras Duras así Que hay unas Que sobresalen más Otras sobresalen menos Aquí porque Aquí está claro Pero más para arriba No hay claro Está todo el rato Todo esto o piedra Entonces ¿Qué pasa? Que tú estás pisando En piedra Hay un poco Medio en punta Mucho rato Entonces ahí Es un sitio Fabuloso Para joderte La parte del pie Para hacerte una fastitis Ahí A algún punto Es fabuloso El sitio este Luego hay Mucha piedra así suelta Que es lo suficiente Para Pues ya me tienes ¿No? Pues para No torcer el pie Que también Torcer el pie también Pero ya digo A mí me preocupa Más que torcerme el pie El tema de machacar Tanto la planta del pie Que la vas destrozando La vas deslomando ahí De pisar y pisar Sobre duro 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 Método Método Lo primero Tener una bamba Que independientemente del rock Esto es un rock 4 Y eso lo que hace Es que Digamos La bamba Tiene un poco más De perfil delante Es un poco más gorda Delante En comparación a atrás Pero aún así No significa Que por ser un perfil 4 Un rock 4 No significa Que sea gorda La parte de adelante Hay zapatilla De drop 4 Tilo Tipo Las Salomonsense Estas Las del Killian Que es drop 4 Pero son finas delante Porque tienen que pesar 200 gramos ¿Vale? Entonces Lo que tenéis que mirar Para Si os gusta De la parte De hacer parte Un poco técnica Con mucha piedra Que vas clavando Todo el rato Los pies Ahí en la Mira No lo voy a detener Pero vas a quedar La media de vergüenza Bueno Bueno Pues lo que tenéis que mirar Es eso Que tenga Como una suela De tanto tamaño La medisuela Que tenga un tamaño ¿Veis? Luego una parte Es el taco Lo voy a enseñar Voy a sacar el pie Yo los pies Los suelo poder sacar Sin desatarme ¿Veis? Bueno Pues tienes Cierto taco Estas las estrené En el anterior entreno ¿Vale? Y hoy digamos Ya Están ya Usándose bien Bueno Pues veis el taco Es un taco De unos 4 milímetros Más o menos Que no tenga un mosquito Ahí picándome Y bueno Pues el taco Te va a hacer Un poquillo de amortiguación Te va a separar Un poco la piedra Para que no te clave mucho ¿Vale? Y luego Todo esto Esta goma ¿No? Más este poquito Que hace un poco Que la coge por el lado O coge el aper Un poquillo por el lado Pero bueno Podremos decir Que desde aquí Hasta aquí Es el trozo Realmente de huella De goma El trozo de goma Amortiguas es este Pero bueno ¿Qué pasa? Que hay bambas Todavía con menos Estas razonablemente No están mal Es decir En pocas palabras No se clavan las piedras Resumiendo No lleva plaga antirroca Que yo sepa Pero no se clavan las piedras Porque hay un mínimo De tamaño ¿Vale? Los trozo 4 Ya digo Hay un mínimo de tamaño A mí me gusta más Un trozo 6 Un troco 8 Pero subiendo el talón No bajando de adelante A mí me gusta Que el talón Tenga un poquito 2 milímetros más O 4 milímetros más De aquí Para cuando bajas Que te amortiguo un poco mejor Y de aquí Que se mantenga lo que tiene De aquí no quiero menos Quiero que se mantenga ¿Vale? Pero bueno No existe esa bamba Todavía no la han construido El día que la construyan Pues la compraré ¿Vale? Entonces Lo primero Para eso Para si vais por zona Un poco así Técnica Independientemente de Para evitar Evitar no caerse Lógicamente Tienes que evitar caerte Tienes que Pero Necesitas una suela Un poco gorda No te valen Una zapatilla Una zapatilla De los 12 seguro Que no te vale O 10 Que ya no la suelen hacer En trail No la suelen hacer Pero no te vale seguro Porque suelen tener La parte de adelante Muy fina ¿Vale? Igual que una Salomon Sense 8 O la que hay ahora Tampoco te vale Porque es muy fina Solo vale para Kilian Para los demás mortales No vale Entonces ves Si luego tú Ves Estás bajando Y estás metiendo el pie En piedra Así Esta normalmente La evitarás La intentarás esquivar ¿No? Pero si estás metiendo el pie Ahí todo el rato Y llevas ya en muchos kilómetros Y metes peso Y tal Pues al final La planta del pie Pues esto es la planta Te estás magullando Estás magullando Toda la planta del pie Un día Y otro día Y kilómetros Y kilómetros Y te puede hacer una fastidif Pero perfectamente Perfectamente Truco La zapatilla Tiene que ser la adecuada Con Bastante grosor delante Por ejemplo esta Esto es la MT Cushion Del Decathlon La Evadid Vale 90 euros Es muy cara Para ser del Decathlon Pero van bastante bien Son bastante buenas Y bueno Pues eso Necesitas zapatillas Con grosor Para que te aísle Y no se te claven las piedras Y luego Necesitas un periodo de adaptación ¿Cuánto? Tres meses O algo así Es la realidad Necesitaría años Pero vamos a decir Tres meses Es decir Cuando tú Vienes por esta ruta Las primeras veces Tú tienes que bajar despacito Despacito Y aparte No meterte 20 kilómetros más ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? O sea No estar acabando Cuando ya llevas el pie Super magullado Y ya en el kilómetro de 35 Encontrar esto A lo mejor en el 30 No Me refiero que Que tú a lo mejor Vienes para acá Y llevas Pues mira Ahora llevaría unos 10-11 Pues yo que sé Haces 12 Y te das la vuelta Entonces Pues bueno Llevas 12 kilómetros Cuando le machacas el pie Con las piedras No es tan lesivo ¿Vale? Como machacar el pie Con 30 kilómetros En las piernas ¿Vale? Y es así Entonces necesitarás Varios meses De adaptación Entrenando aquí Porque claro Si tú Te vas a entrenar A otro sitio Y luego vienes aquí Al cabo de 3 meses No te habrás adaptado Estaremos exactamente En las mismas Te dolerá el pie O te podrás Hacer una fastidia y plantar O joderte ahí el talón Te vas a joder Bastante probablemente Si bajas un poco rápido ¿Vale? Entonces 3 meses Ya digo Yo llevo aquí ya Llevo años Años en esta ruta Pero vamos a poner Una cosa así 3 meses De ir Viniendo Pues varios entrenos Por ejemplo 2 entrenos O 3 entrenos A la semana 2 o 3 veces Decís que venir a la semana A esta zona Pisar sobre esto Pisar despacio Te digo En la subida Normalmente no hay problema El problema es que En la bajada Tú quieres ir un poco rápido Entonces ¿Qué pasa? Que tú aterrizas Aterrizas y metes Toda la fuerza En las piedras En las puntas De las piedras Y ahí es donde Te destrozas Entonces yo digo Pues paciencia Metes 2 o 3 entrenos A la semana En este tipo De terreno Y vas Primero Bajas muy despacio Para Yo digo Porque tienes que Acostumbrar la planta Del pie Con la zapatilla Adecuada Lo vuelvo a repetir Tiene que ser La zapatilla Adecuada Porque si te pasa Toda la punta De la piedra Te pasa dentro Por mucho Que tú quieras Acostumbrar al pie A hacerlo El pie Tiene un límite De 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 perfeccionamiento El pie Se puede acostumbrar A la amalgulladura Contra las piedras Pero hasta cierto límite Llega un momento Que no lo puedes acostumbrar Que ya te lesionas Entonces Es jugar Entre Buena bamba Que el pie Se vaya acostumbrando Y tú primero Ir con cuidadito Con ojo Para que no te quede Ya te digo Una facitis plantar Con ojito Y poco a poco Cada vez Tu pie se irá Es como se irán Dureciendo Es como hacerte El callo en las manos Tu pie La planta del pie Se irá acostumbrando A esa machacada Bestial Cada vez que bajas Por ahí Y entonces Cada vez te permitirá Bajar más fuerte Yo ya puedo bajar Bastante fuerte Y no me lesiono Pero porque llevo Ya digo Llevo aquí No sé cuánto año Llevo ya en el Puy Cresos Entonces me acostumbro Poco a poco Tengo la bamba Que ya he visto Que me va bien Para este tipo de terreno Que sé que me va a aislar La planta del pie Y no me va a doblar Ahí a pinchar ¿Vale? Y entonces con eso Me permite cada vez Bajar más rápido Que yo ya bajo Fuertecillo Bajo fuertecillo En una punta de una piedra Te destroza ¿Vale? Y ya está Pero eso es importante Mira Vamos a Aquí un tramo Un poco representativo De este tramo Más o menos ¿Vale? ¿Ves? Es todo piedra así Y entonces Cuando tú te tiras Para abajo Pues pillas Pues pillas Lo que pillas ¿Sabes? O sea Te puedes pillar esta Puedes pillar esta Pues ¿No? Donde Puedes pillar esta Ves que hasta Te tuerce el pie Ves Depende Entonces cuando tú te tiras Pues Vas improvisando Y ya está Y luego para la gente Que empieza ahora Esto ya es para los que Lleváis mucho tiempo ¿No? Pues ya vamos haciendo Pero Para los que empiezan ahora Hay que decir Que cuando empecéis Con bajadas técnicas Primero Tu cerebro No está acostumbrado A improvisar No va en automático No va en automático Entonces Tenéis que dejar Pasar un tiempo En alguna ocasión Lo calculé más o menos Y dije Más o menos Tanto tiempo Pero ahora La verdad es que no me acuerdo Cuando calculé de tiempo Pero necesitas un tiempo No sé decirte Mejor necesitas Cinco meses Seis meses Algo así De ir entrenando Para que Tú cojas un Digamos Tu cerebro Tu cabeza Se ponga en automático Cuando haces las bajadas Y no tengas que pensar Dónde metes el pie Si tú cojas cualquier persona De senderismo Verás Que no la puedes poner a correr Porque no tienes Cerebro El cerebro No lo tiene No es que no tenga cerebro No lo tiene acostumbrado A improvisar A esa velocidad Es decir Andando Baja muy bien Porque sabe Dónde poner el pie Pero si tú le dices Venga Tira fuerte Tira fuerte Su cerebro No es capaz De esquivar De pensar rápido Aquí cambió el pie ¿Sabes? No es capaz Porque no tiene acostumbre ¿Vale? Entonces eso Las personas que empezáis Con el trail Pues darle Echarle paciencia Tranquilidad Ir a sitios sencillos Y con el tiempo Vuestro cerebro Se pondrá En modo automático Y tú Te tirarás Y no tendrás Que pensar nada Tú te tiras Tranquilamente Te tiras Con práctica Lógicamente Con fuerza En las piernas Y el cuerpo Una piedra Que cambia No tienes que saber Las piedras Una piedra Que cambia de sitio Igual Tú sabrás Si la tienes que poner El pie en lo alto O al lado ¿Sabes? Si la ves estable Lo pondrás en lo alto Si está cogida al suelo A ver si os pongo Un ejemplo En esta piedra Se pone el pie en lo alto Sin problemas Porque está cogida al suelo Y no se va a mover En esta Se intenta evitarlo Porque está suelta Y se puede mover ¿No? Pues lo mismo En esta tú Por ejemplo Si que apoya ¿Ves? Si está apoyado Está todo marcado negro De apoyar Los que corremos Con las zapatillas Y en las que están sueltas Pues no Lo que decimos En esta tú No pones el pie Y en esta sí ¿No? Pues eso Tu cerebro Tiene que al final Saber hacerlo Y no hay otro truco Que entrenar Y ya está Venga Vamos a seguir Última grabación Creo ¿Cuánto me queda de tarjeta? Uy yo es que sin gafas Pero bueno Me queda algo de batería Algo de tarjeta Venga Aquí acabamos Venga Último comentario Por ejemplo Yo Si hago tirada larga Necesito Dos días Para recuperarla Ayer descansé Por lo tanto Solo recuperar un día ¿No? Muy bien Hoy entreno Entreno cansado Porque no la he recuperado ¿Vale? Pero Aunque yo entrene hoy Fijaros lo curioso Lo tengo muy probado Lo curioso Aunque yo entrene hoy Yo mañana estoy mejor Es decir Estaría más descansado Si hoy no entrenara Y estaría dos días Descansando bien Pues sí Probablemente Sí que estaría más descansado Pero no te pienses Que las piernas Estarían mucho mejor Por ahí andarían ¿Vale? Pero sí que es verdad Que el corazón Estaría más descansado Para apretar en subida Eso sí Pero Ya digo No me da mal Entreno En un día Que es de descanso Y digamos Que Por un lado Estoy cansándolo Estoy tocando la pierna Pero por otro lado Estoy recuperando De fondo La tirada larga Que es el segundo día Hoy De descanso Y a mí me funciona Me va bien La primera parte Voy más cansado Y ahora bueno Vamos un poco mejor Un poco mejor Pero bueno En subida No tanto No estoy recuperado Del todo ¿Vale? Así que nada Venga Aquí lo dejamos Salta unos 26 850 900 800 Por ahí andaremos Como esto va con barómetro Nunca es exacto Depende un poco el tiempo Depende la temperatura Pero es atmosférica También nos tira un poco Nunca son exactos los barómetros Son Aproximados Venga Más 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 Más